Hola, buenas y santas para todos, todas y todes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, tenemos un chajal a función. ¿Cuántos de ustedes están cantando en la mente hasta Tinelli y el Maipo no paro? No lo podemos sacar, no lo podemos evitar. Bien, bueno, buena onda. Gracias por venir esta noche. ¿Cuánta gente? Ahí arriba. Afectadísimos por la macrisis, pero presentes, boludo. Es lo que vale, es lo que vale. Aplausos a la gente que haya venido sola hoy a la función, completamente sola. Poca gente, muy valiente. No hacemos cosas solos, ¿viste? Es como que cuesta. ¿Quién es la primera vez que hace algo solo? Vos, es la primera vez. Viniste acá sola. No tenés ni... El chavo está como... ¡Oh, mira! Está sola. Y hace... Bien, y yo está como... Bueno, bueno, bueno. Ok, sola, es la primera vez. ¿Cómo te llamás? Florencia. Bien. Acá solo es la primera vez. ¿Tenés miedo o estás bien? ¿Estás nerviosa? No vamos a hacer nada que vos no quieras. ¿Estás bien? Bueno, no pasa nada, Flor. Te prometo que te vas a divertir y la vas a pasar bien. No la toques. Bien, buena onda. Aplausos a la gente que ya ha venido en pareja. Son más. Están un poco tristes igual, como que... El aplauso es como si me cojo siempre a la misma persona. Aplaudí, Sergio. Hay parejas nuevas, parejas que estén hace muy poquito, saliendo, muy poquitos meses. Levante la mano alguno, ¿no? Nadie. Ahí. ¿Hace cuánto que estás? Tres meses. Tres meses. Un bebito. Todavía no se sostiene la cabeza. Bien. Tres meses. ¿Dónde se conocieron? Por unos amigos. Por unos amigos en común. ¿Ya se dijeron te amo? Sí. Sí. Qué incómodo si no, ¿no? ¿Ah? Eh. ¿Se da te propuso casamiento? ¿Se da te propuso casamiento? Ok, bueno. Ahora sí es incómodo. Bien. Te amo, qué bien. ¿Quién le dijo primero te amo a quién? Él a vos. ¿Y vos qué le dijiste? Eh, lo que salí quedando. Te amo. ¡Andate a la mierda, boludo! ¿Por qué? Pero después le dijiste te amo, me imagino. Ok. ¿Cuánto tiempo después? No, a la fe. A la semana. Se lo pensó un toque. Es re feo decir te amo primero y que no... ¿No? Te amo. Gracias. ¿Cómo? Te amo. Yo también te quiero. ¡Ah! Una vez dije te amo y me dijeron voy al baño. Esa fue... Esa fue la última vez que yo dije te amo primero y me parece bien. Genial, tres meses. Están en Disney, chiques. Disfrútenlo. Hay padres que estén hace mucho acá. Ahí. ¿Hace cuánto que están? 25 años. Tomá. ¿Qué hay que tener para estar 25 años con alguien? Buen sexo. Buen sexo. ¡Vamos! Acá había personas de mierda diciendo paciencia, paciencia. Y la mina, coger, chicos. Coger. ¿Sos de Scorpio? Casi, mirá. Bueno, buenísimo. ¿Cómo se llaman? ¿Fabiana ahí? Fabiana y Marcelo. Las veces que te hablan... Agachado, Marcelo. Bien. ¿Cómo? Sí. Es el cumpleaños. ¿Querés que lo cantemos? Y queda la grabación. Feliz cumple... Esto lo editamos, esto lo editamos. Fabiana y Marcelo. Bueno, feliz cumple, Fabi. Vamos, Marcelo, hoy, ¿eh? Hoy... Hoy... Ubicá el clítor y Marcelo. Bien. Gracias por haber venido y aplaudan. Si quieren la gente que vino con amigos o amigas, ya sáquense las ganas y arrancamos. No tan fuerte que Florencia vino sola, no sean hijos de puta. Bien. Tengo amigos para... Florencia, estamos acá para vos. Bien. Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Este show se llama Los Otros. ¿Sabían eso? Bien. Bien, genial. Para eso está la pantalla. Este show se llama Los Otros en honor a una frase que escuché hace algunos años de una poeta contemporánea argentina, Rocío Marengo. Cultura, chicos. Rocío dijo la célebre frase Yo me preocupo por mí. Los otros son un montón. Profunda, si la pensás un toque. Yo me preocupo por mí. Los otros son un montón. Nosotros como unos boludos compartiendo a Eduardo Galeano en Instagram, al pedo. Rocío Marengo, con tu frase me entretengo. Los otros son un montón, es cierto, y están por todos lados porque nos educan, nos crían, para que estemos con otros todo el tiempo. En la escuela, en la familia, en el trabajo, acá hay otros. Para amar tiene que haber otro. Los otros te dan identidad, te dan un lugar en el mundo, te hacen sentir querible. Pero también te etiquetan, te definen, te limitan. ¿Cuántas cosas haces pensando que iban a pensar los otros? ¿Cuántas cosas haces solo para la mirada de los otros? Porque a veces uno piensa que se hace solo, ¿viste? Uno dice, yo soy así. Yo soy así, boludo, soy así. No puedo cambiar, boludo. Soy así. Soy de Nordelta. Tengo códigos, Michelle. Uno piensa que se hace solo, pero se hace con los demás. Los otros están para recordarte que si vos te olvidás como sos, ellos saben, porque los otros creen que te conocen. Todo el tiempo creen que saben quién sos o no tenés alguna amiga que te haya dicho alguna vez, tengo una persona para presentarte que es re para vos. Y vos después conocés a esa persona y decís, ¿qué imagen de mierda tenés de mí? ¿Esto es re para mí? ¿Qué te estoy transmitiendo tan para el ojete? Los otros creen que te conocen. A mí vienen personas y me dicen, maga, vos sos así, hola, vos sos impuntual. Sos colgada, tenés una sola campera. Tengo dos la concha de tu madre. Sos así. Pero yo no creo mucho en los otros. No dejo que los otros me definan, porque los otros son personas. No sé si a ustedes les pasa, a mí me cuesta muchísimo confiar en las personas. Porque son personas. Pensémoslo juntos, tiene mucho sentido. Hay dos personas, no una. Dos personas que se casaron con Guido Casca. No quiero juzgar, pero... ¿Va a confiar? Veinte millones de personas votaron a Macri. Y hay gente que me dice, eh, Magali Telles. No bardés a Macri. Hizo la bicicenda. Sí, pero le cagó la vida hasta los jubilados. Y yo no tengo abuelo. Pero tengo bici. Hay personas que dicen, vistes. ¿Las tienen? Yo tengo una mía, Joana, cada rato. ¿Vistes, boluda? ¿Vistes, boluda? Sí, la dice que te sobra, estoy viendo. No es la única que dice, también dice acentuna. Pizza con acentuna verde. El otro día me tiró panuelo. Le digo, Joa, hay un límite, boluda. Es pañuelo. Y me dice, no, sí, ya sé. Pero la ñ no se pronuncia. La ñ no se pronuncia, mirá vos. ¿Qué decís también? ¿Manana? ¿Manana voy a comer noquis, vistes? Hay personas que van a la costa argentina de vacaciones y se hacen tatuajes... temporales. Hay personas que se hacen tatuajes definitivos de alambre de púas o del nombre de la ex. Hay personas que se hacen tatuajes definitivos de alambre de púas, del nombre de la ex y son mi hermano. ¿Cómo querés que confíe en las personas? Aparte se justifica, me dice, no es un alambre de púas, boluda. Es un tribal. Perdóname. Aparte ponele, Fabiana. Fabiana y Marcelo salen hace 25 años. ¿Dónde se conocieron, chicos? En el barrio. Ahí, vivían cerca. ¿Qué paja tomarse un colectivo para enamorarse, boludo? Ya fue. En el barrio. Fabiana y Marcelo se conocieron, intercambiaron teléfonos, intercambiaron fluidos. Fabiana y Marcelo se aman. En un momento, Fabiana... Dice, Marcelo, ¿me amás? Sí, tatuate. Ok, dice Marcelo. Te amo. Te amo, Fabiana. Me voy a tatuar. Fabiana, te amo. Buen sexo. ¿Qué sé yo? Estaba re drogado, Marcelo lo hizo. Paciencia. Sigue todo el brazo. Una manga entera. Siguen juntos mucho tiempo. Se aman. Qué lindo que es el amor cuando llegan. Pum, se pelean. No les estoy deseando nada, chicos. La vida. Se pelean. Le queda. Porque los tatuajes siempre son para siempre. Mi hermano se tatuó a la piba cuando la piba ya era la ex. Se la tatuó para recuperarla. ¿Qué nivel de pelotudez manejás, amigo? Porque somos hermanos. Tengo tus genes. ¿De qué soy capaz? No se puede confiar en las personas después de eso. Quedás tocado de la cabeza. Decís, no, somos rarísimas las personas. Por eso mucha gente nos estudió. Freud es uno. ¿Lo tienen a Freud? ¿Sabían que Freud tomaba muchas falopas? Sí, sí. Hay gente con qué, qué. ¿Cuántas falopas tomaba Freud? ¿Dónde comprar la falopa? Freud tomaba muchísimas, muchísimas falopas. Y a pesar de eso, era un genio. Y una de sus teorías es que todo en nuestra vida pasa en nuestros primeros seis años de vida. Es decir, que todo lo que hagas en tu vida va a ser repetir o tratar de sanar lo que te pasó en tus primeros seis años de vida. Para Freud, tu infancia define tu vida entera. Ahora estás un poquito más enojada con tus papás, ¿no? Yo la tuve bastante complicada porque yo crecí en los noventa. ¿Quién creció en los noventa acá? Bien, somos varios. A los demás les cuento que tuvieron muchísima suerte porque en los noventa no estaba muy de moda que los padres le dieran bola a los hijos. Como que los hijos crecíamos ahí. Como un malbón. En vez de regarte con agua, te dan milanesa, ¿listo? Toma un sega, ¿listo? Toma un hermano. Toma otro hermano. Críense entre ustedes, ¿listo? Mamá y papá se van a trabajar. Tomen un primo, no se lo cojan. No había. Mucha psicología, familiar, mucha contención. Yo pasaba muchísimo tiempo sola. Mi mamá ni siquiera sabe por qué me puso Magalí. Ese nivel de soledad fue mi infancia. Me decía todo el tiempo por el nombre de mis hermanos. Me decía Emanuel, Daniel, Salomé. Salomé es la perra, vieja. Más respeto. No había respeto en esa casa. Yo pasaba muchísimo tiempo sola y cuando vos sos chica y estás sola, tenés miedo. ¿Por qué? Porque sos una pulguita y el mundo te parece inmenso. Entonces, ¿qué haces? Te defendés. Descubrí que en mi infancia tuve tres armas de defensa. Una navaja, una veintidós. Returbe la piba, ¿no? Psicológica. Tres armas de defensa psicológica. La primera, la imaginación. Porque yo me quería ir de mi casa. Porque mi casa era un quilombo. Yo estaba mucho tiempo sola. Pero tenía cuatro anitos. No es que podía agarrar mi mochila carrito. Vivo arbitrucha. Y desnuda. El He-Man que le había choreado a mi hermano. Y decir, me voy a la mierda. Esta casa es un quilombo. Pará. ¿Quién me abre la peta? No. Entonces me iba con la imaginación. Es como que tenía mi propio Netflix personal. Me la pasaba todo el tiempo mirando series en mi cabeza. Todo el tiempo vivía en mi cabeza. Me miraba una serie todos los domingos, once de la noche, que se llamaba... Algo tenía que comprar para el colegio. Y se lo tengo que decir a esta señora, que es mi madre. Como el culo terminaba siempre esa serie. Me miraba una película que me hacía mirar mucho a mis papás, que seguramente la vieron porque fue un exitazo en los 90. Se llamaba Si me enganito se tira del puente. ¿Vos también te tirás? Que era la forma más amable que tenían tus papás de preguntarte si eras pelotudo. Porque como tenías un amigo pelotudo y suicida, que se tiraba de un puente, tus viejos tenían miedo que fueras el pelotudo que se tirara atrás. Ni siquiera el que tuvo la idea. Así de ofensiva era la pregunta. Pero la imaginación no alcanzó porque afuera pasan cosas, la vida, cosas. Uno muchas veces intenta vivir adentro de su cabeza, sobre todo cuando hay dolor, pero siempre fracasa. Ahí nació la segunda arma, la palabra. Me di cuenta que hablando podía convencer a la gente de que no fuera peligrosa. O pelotuda, que es uno más peligroso de todos. Pero la palabra tampoco alcanzó porque hay cosas que nunca se hablan. Y ahí nació la tercera, la risa. Me di cuenta que nadie puede reírse y enojarse al mismo tiempo. Llévatela. Otra cosa que decía Freud es que nadie puede dar cuenta del yo. Es decir, nunca en tu vida te vas a terminar de conocer. Nunca en tu vida vas a saber del todo quién sos. Siempre hay una parte de vos que va a quedar oscura, incluso para vos mismo. Triste. Sí. Consumía cocaína ese hombre, tenía sus problemas. Pero creo que tenía razón. Creo que no sabemos quiénes somos, sabemos quiénes estamos siendo y de dónde venimos. Y eso es importante. Yo vengo de Pompeya. ¿Conocen Pompeya? Si yo le digo Pompeya, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza? La primera. Escuché rancia y espero que no sea esa. Bueno, rancia podría ser. Pompeya, para el que no lo ubique, es uno de los barrios más turbios, más peligrosos de Capital Federal. Límite con el conurbano sur bonaerense. Pompeya está lleno de drogas, está lleno de villas, está lleno de policías en acción. En Pompeya es de noche a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana salís a la calle en Pompeya y decís, me van a chorear, boludo, me van a chorear, me van a violar, boludo, me van a violar, me van a chorear una violación, boludo, los conozco. Ahí crecí yo, ahí fui a la escuela y durante todos los años que fui a la escuela en Pompeya hubo solo tres temas importantes. Dios, el SIDA, es HIV, pero en Pompeya era SIDA mayúscula y las vinchucas. Pompeya. Para mí que había dos tipos jugando en el Ministerio de Educación mezclando sobre este tipo, lejé tres temas para Pompeya, Roberto, lejé tres temas para Pompeya. Claudio, se van a educar pibes con esto. ¿Qué? ¿Se van a eduquer? Argentina, papá, dale, elegí. Bueno, dale, voy, dale. Dios. SIDA, temón, vinchuca. ¿No sería mejor que las vinchucas vayan para Chaco? ¿Que ahí tienen problema con la vinchuca? No, a Chaco ya le tocó cómo ahorrar en dólares y transferirlos al extranjero, fotosíntesis y Dios, porque Dios va siempre. Dios en Argentina, en todos lados, sobre todo en Pompeya, porque el centro de Pompeya es una iglesia. Todo lo que hagas en Pompeya lo haces ahí, en la iglesia, todo, cualquier cosa, en la iglesia, chapar. Es rarísimo. Jesús está tipo, oh, por Dios, oh, por mi papito, me taparía los ojos, pero un clavo me lo impide y en mi casa también. Dios en el desayuno, Dios en el almuerzo, Dios en la merienda y Dios en la cena. No solo porque en mi casa son muy religiosos, sino porque en mi colegio te regalaba estampitas. Y mi mamá las ponía todas en la heladera. Dieciséis estampitas de Jesús tenía mi mamá en la heladera. Vos ibas a la heladera y te encontrabas con el Instagram de Jesús. Acá cenando con los pibes. Por última vez. Hashtag, última cena. Hashtag, Judas Garca. Hashtag, pagate el helado, Judas. Mi foto favorita de Jesús es una foto de Jesús, está rubio, 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 de ojos bien, bien claros, que vos decís, mucho filtro, Jesús, eh, rato, esa foto. Que decís, ¿es Jesús o es Batistuta? Te confundo un toque. Que seguramente la vieron porque no tiene mucha foto. Jesús es una foto que está medio como Diego Torres. Como. Hashtag, color esperanza. Hashtag, mi papá es una paloma. Hashtag, y mi madre es virgen. Bien, arde. Mucha catequesis en mi vida. ¿Quién fue un colegio católico acá? Bien, tenemos la cabeza muy cagada, ¿saben? A lo demás le cuento que zafaron muchísimo. Porque cuando vos a un colegio católico salís con mucha culpa, con mucho dogma en la cabeza. Hay muchas reglas raras en los colegios católicos. En mi colegio, por ejemplo, estaba prohibido usar trenzas en el pelo. Porque decía que atraían violadores. Cuando yo tenía piojos en vacaciones y mi mamá quería hacerme trenzas, yo estaba como loca, cuidemos el ano. A ver, no me importa contagiar, cuidemos este sector infantil. Pero había muchas reglas raras comunes a todos los colegios. No podías ir maquillada, no podías ir con el pelo suelto, no podías usar piercings, no podías tener la pollera por arriba de las rodillas. Los hombres no podían tener pelo largo, ni barba. Y Jesús tipo. Le voy a decir a mi papá. Lo bueno de tener catequesis en el colegio es que era una materia imposible llevártela, boludo. Tenías que ser muy boludo para llevarte catequesis. Tenías que ser fan de tambiónica para llevarte catequesis. Te hiciste la paja en clase, boludo. No se entiende cómo te llevaste catequesis. Porque en mi colegio, por lo menos, había una sola respuesta para todo, siempre. Obra de Dios. Quedaras embarazada, te llevaras materia, se cayera una lapicera. Obra de Dios. Un día medio enojada con esto, levanto la mano. Séptimo grado, clase de catequesis. Y digo, profe, 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 profe. Me sentaba lejos, profe. Llamalo vos que tenés tetas, profe. Se da vuelta el tipo, sí, ayer leí una pregunta en internet. ¿Se la puede hacer usted? Sí, obvio, me dice, se acerca. Todos mis compañeros mirándome. La mitad me miraba honda. ¿Tenés internet en Pompeya? Mi mamá cobró el aguinaldo. Sí, un montón sobre vinchucas. Quédate con tu estúpida en carta 98. La pregunta decía, sí. ¿Dios puede crear una piedra indestructible? Porque si la puede destruir, la piedra no es indestructible. Pero si no la puede crear, Dios no es omnipotente. ¿Dios puede o no? Profe, ¿saben qué me contestó el tipo mirándome a los ojos? Tajes, las piedras, se hacen por sedimentación. Y se fue. Como diciendo, por tres lucas de mierda. Me tengo que venir a bancar estos pendejos filósofos. Obra de Dios, pendeja. Obra de Dios. Esa siempre la respuesta a la concha de tu madre, padre y espíritu santo. Dios es muchas cosas en todos lados y para cada uno de nosotros Dios es una cosa distinta. Para algunos Dios es el sol, para otros Dios es energía, para otros Dios es de la Biblia. Para otros Dios no existe. En Pompeya Dios existía y era tres cosas, solo tres. Uno, África. Los pobres de África. Che, pero los pobres de la villa de acá a la vuelta, qué sé yo. África. Porque son pobres. Y son negros. Entonces yo estaba ahí comiendo tranquilita en mi cocina de Pompeya, me levantaba y aparecía mi mamá de la nada y me decía, Magalita, vení para acá, ¿no te vas a terminar el plato? Vos no sabés que en África hay niños de tu edad que se mueren de hambre. Mirá vieja, yo no sé ni dónde queda Tucumán. Pero igual, perdón África, pero yo no puedo más. En África, ¿no escuchaste? Hay niños de tu edad que se mueren, sí, mami, pero me serviste mucho, papá. En África. Hay niños que... Soy mulumbo y tengo mucha hambre y Magalí no quiere terminar su pollito con papas. Oh, cómo comería yo un pollito con papas. Tengo esta voz porque me dobla National Geographic. Agregala tu señal de cable por solo 50 pesos al mes. Ma, primero volvé a tomar la medicación. No te podés dar el alta sola, ¿sabés? Y segundo, no se teletransporta la comida. Ma, no es que yo me haga como acá en Pompeya y mulumbu. Allá en África dice... Oh, gracias Magalí. Yo sigo cagado de hambre, pero qué bueno que en Argentina alguien se llena por mí. Oh, no hay comida aquí. Y atrás aparece un león. Bueno, yo no diría lo mismo. Dos, Dios te mira siempre, me decían en Pompeya. Dios te mira siempre. Y tiene un ex amigo que tiene un horno que se hace las cosas mal, te cocina al espiedo. Y es raro el infierno. Es raro el infierno según cualquier religión. Porque según cualquier religión al infierno te podés ir por cualquier cosa. Por cualquier cosa te podés ir al infierno. Por no ir a misa, por matar gente, por escuchar a rajona. Por cualquier cosa te podés ir al infierno. No, el infierno es una gran mezcla de gente que nadie tiene que ver con nadie. ¿Vos qué hiciste? Yo acuchillé a 16 personas y me las comí. ¿Vos? Yo me hice mucho la paja. Salí en el diario todo. Morí de eso. Crónica puso el pajerillo de Saladillo. Pero a Dios no le gustó. A Dios no le gusta la paja. Como que le da paja. ¿Vos qué hiciste? Yo nací mujer en Afganistán. Y hace poco mostré un tobillo. Ah, vos estás re zarpada, amiga, ¿eh? Vos estás re zarpada. Hitler, Hitler. Vení a ver esto. Tres. Del sexo no se habla y el sexo no se hace. Porque el sexo está mal. El sexo es la santísima eternidad del mal. El sexo te puede convertir en una vinchuca paquera con sida. El sexo está mal. Está mal. Siempre no. A veces vale. Para el catolicismo de Pompeya a veces valía. Bueno, ¿cuándo vale? Bueno, te tenés que enamorar. Te tenés que enamorar porque el amor es lo más importante del mundo. Bueno, vivo en el mismo barrio. No. No alcanza. Te tenés que casar. ¿Cómo? Te tenés que casar. Pero yo quiero coger nomás. Te tenés que casar. Porque si tenés sexo sin casarte, es pecado. Y lo que cometen pecados... ¡Infierno! Bueno, me caso. No sé, no voy a morir virgen. En esta religión sos virgen, te embarazo una paloma. Bueno, yo paso un montón por Plaza de Mayo. No voy a poder ser... Me casé, ¿ya está? Sí. Ah, pará, no te dije que aunque te hayas casado, igual podés tener sexo solo para tener hijos. ¿No te dije? Porque si tenés sexo por placer, aunque te hayas casado, igual es pecado. Y lo que cometen pecados... El sexo está prohibido en la religión. Y no se puede prohibir el sexo. Porque el sexo es algo que viene con nosotros. Es algo biológico. Es algo humano. Es como que te prohíban cagar. Es como que te digan, a partir de mañana solo podés cagar si estás casado. Pues se me sale la caca, cásate. Pero se me asoma el topo, cásate. Se me está cayendo un tronquito, cásate, cásate, cásate. A mi hermano mayor le prohibís cagar, se suicida. Mi hermano, chicos, es un fan del baño. Lo he visto horas encerrado en el baño haciendo caca. Mi hermano se terminó vikingos en el baño. Y son como siete temporadas. Y antes de la tecnología, cago horas leyendo el Plus Bell, salía del baño con las patitas confundidas diciendo aplicar dos veces en la industria argentina. Mañana leo el colgate. Ama cagar ese hombre. Ama más cagar que estar casado. No se puede prohibir hacer caca y no se puede prohibir el sexo. Pero dice Dios que el sexo está mal. Va, dice la iglesia que dijo Dios. Porque nosotros con Dios no hablamos nunca. Capaz que el chabón es recopado. Y la iglesia está boqueando. Porque todos tenemos un amigo medio boludo. Capaz que el amigo medio boludo de Dios es la iglesia. Capaz que la iglesia dice, no, el sexo no. Lo dice en la Biblia, el sexo está mal. Y Dios desde arriba, da. Padre Eduardo. La escribí cuando era re chiquito. Dos mil años pasaron ya. Tengo una orgía acá con ángeles y sirena que no la estoy pudiendo hacer. Anote, en la Biblia, anote, posdata. Anote. Y Dios dijo, el sexo, al final es lindo. Punto. El sexo es rico. Estoy escuchando reggaetón, no preguntes. Dios embarazó a María. Una paloma, una paloma. Fui yo. Así la tengo, soy Dios. Soy el Dios de WhatsApp. Así la tengo. Y a veces soy mujer porque soy Dios, lo puedo todo. Soy Dios, lo puedo todo. Menos lo de la piedra. Ojo. Entiéndanme, yo una nena de 8, 9 años que crecía con todo esto en la cabeza. Porque somos muy chiquitos cuando nos meten todo esto en la cabeza de la religión. No la fe que no sería muy útil, sino la religión. Y en nuestra cabeza de niños todo tiene sentido. Tiene sentido que un gordo de traje rojo y duro blanca se nos meta por la chimenea, dejanos regalos. Ni tenemos chimenea. Decimos, no se se mete por el termotanque, me chupa huevo. Quiero mi bicicleta. Todo tiene sentido en nuestra cabeza de niños. Y a esa edad me decían que si no comía a alguien de mi mismo rango etario, al otro lado del mundo, por castigo de Dios, se iba a morir. Yo no sabía ni qué era la muerte a esa edad. Para mí la muerte venía al campo. Y la abuela se fue al campo. Y la tía Pochi se fue al campo. Y nuestro perro... Totito se fue a jugar con ellas. Al campo. Nadie labura en esta familia. ¿Desde cuándo tenemos campo? ¿No tenemos manteca en la heladera y tenemos un campo? Era una nena de 8 o 9 años que ejercía con la información de que Dios la miraba siempre. Me decían, tranquila maguita, Dios te mira siempre. Tranquila maguita. ¿Qué tranquila? ¿Sabés el cagazo con el que vivía? El cagazo con el que me iba a dormir tapadita hasta acá esperando que en cualquier momento entro a la noche si me pareciera un viejo de aro blanca decirme, ¡Hola! ¡Soy Dios! ¡No se inunda más! Joda, 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 joda. Me aburro mi laburo ese. Dormí, 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 dormí. Te miré cuando te bañabas también, porque te miro siempre. Era una nena de 8 o 9 años que creció con la información de que el sexo estaba mal y después llegó a mujer y no tenía ni idea del sexo. No tengo idea del sexo, no tenemos idea del sexo, porque el sexo sea religioso o no. No importa a esta altura. Está cargado de religión, está cargado de culpa, está cargado de presiones. Se tiene que hacer mucho y se tiene que hacer bien. Nadie te habla de sus inseguridades en el sexo, de sus cagazos en el sexo. ¿Vos tenés alguna amiga que te haya dicho alguna vez, Che, bolúa, ¿sabes qué me parece que yo cojo mal? No sé, como que no conecto, no disfruto, cojo raro. Más bien feo, diría yo, como que yo me vi coger y no me cogería. Así de mal, yo creo que cojo vos, vos como vos, vos como vos, vos como vos. Vos, vos, vos como vos, 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 vos como. ¿Alguna vez te atragantaste? El sexo se tiene que hacer bien. No se puede hacer bien todas las veces. Relajemos, no se puede coger bien después de tres litros de cerveza. Vos creés que sí, pero también creés que modulás. No es cierto. ¿Por qué ponemos el foco ahí? Y ahora hay tres grupos de gente en la sala. El primer grupo está como, pará, 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 pará. Yo cojo bien siempre. ¿Querés que te coja vos? El segundo grupo está como, qué, sí, qué sé yo, alguna vez, qué sé yo. Lo que pasa es que Dios me miraba y me inhibí. Y el de ese grupo está como, iiii. ¿Qué es coger? Está en Netflix. Hay ciertas cosas de mi vida que yo tengo claras. El sexo no es una, lamentablemente. Ponele. Vamos a jugar. ¿Pepsi o coca? Coca. Coca la mayoría. ¿Pepsi? ¿Quién dijo? Alguien. Escuché un... Vos. Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Te gusta más la Pepsi que la coca? ¿Tomás Fernet? ¿Con qué lo tomás? Con coca. ¿Eh? Asquerosa, no, pelotuda. Está muy bien, está muy bien. ¿Chocolate blanco o chocolate negro? ¡Lanco! Menos mal que no pregunté por el aborto. Hay gente matándose. Bien. ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Heterosexual, de clase media! ¡Sí quiero mi chocolate! Pará, la loca. Pará. Es un chocolate, no pasa nada. El blanco es muy rico, pero no tiene cacao, no es chocolate. ¿Mondongo o lentejas? ¡Lentejas! Ninguno dice un pudiente. Ay, perdón. Sushi, sushi. Bien. Gana la lenteja. Hubo un par de mondongo. Levanten la mano. Los testigos de Jehová al mondongo. Ahí. Mondongo. ¿De 1 al 10 cuánto le das al mondongo, amigo? 11. ¡Puh! Bien. Bien. Bueno. ¿Cómo te llamás? Nahuel. Bien, Nahuel. Me preocupa tus papilas gustativas. Nahuel, escuchame una cosa. Porque lo demás tiene arreglo, pero vos estás copiando toalla mojada, amigo. Vamos a ayudarte. Te quiero ayudar. Me diste tu dinero. Nahuel, exceptuando la textura de toalla mojada que tiene el mondongo, exceptuando el olor a culo que queda en tu casa, si cocinás mondongo, que el brócoli es Disney al lado del mondongo, que alguien entra a la casa de Nahuel y dicen, acá se murió Perón, boludo. No lo puedo creer. Exceptuando estas cosas, Nahuel, escuchá nada más cómo suena. Mondongo. Estofado. Mondongo. Milanesa. Mondongo. Podría ser un insulto, mirá, Nahuel. Anda a la cancha, mondongo. Pero, pensalo, en tu casa. Yo esas cosas las tengo claras. Ahora vos me preguntas a mí, en el sexo, hombres o mujeres, me mataste. Luz de telo, me encantó. Me gusta ese iluminador. Porque eso yo lo tenía claro. Hasta los 23 años de mi vida yo eso lo tenía clarísimo. Salía solo con hombres, solo con hombres. Era súper heterosexual. Vos me hacías un heterotest y me daban tres pijitas, la última en verde. Clarísimo. No había lugar a dudas. Y a los 23 años, de la nada, conozco una piba y la flasheo. Y digo, ¿cualquiera? 23 años tenía. Dije, no, no. No, debe ser curiosidad. Y después de un tiempo dije, bueno, ya estás re curiosa, amiga, ¿eh? Ya sos chusma vos, boluda, ¿eh? Pará un poco. Y me quería matar, no porque fuera algo malo, sino porque en ese momento yo era muy, muy, muy estructurada. En ese momento yo quería casarme a los 25 años. No tenía novio, pero tenía mucha imaginación y fe. Quería casarme a los 25 años con un hombre universitario, porque me lo había pedido mi mamá. Tampoco te ríes así, hija, puta. Hay que ir a casar con un hombre universitario. De la UAC, qué sé yo. Universitario. Pero estudiante recibido. Universitario. Quería tener hijos a los 30. Dos. Una nena y un varón. Listo. Al mismo tiempo. Listo. Mellizo. Listo. Críense entre ustedes. Listo. Y si se portan mal, ahora van a ver cuando llegue su padre universitario. Me moría por tener esa vida. Creía de verdad que eso era la vida. Y a los 23 años, cuando me gusta una pía, todo esto se cae, se rompe. Y digo, bueno, no sé lo que me pasa. Pero me pasa. Me tengo que hacer cargo. Y si se lo digo a mi familia, si se lo digo a mi familia, si llego a casa y digo, hola, family. Hola, Dios, que mirás siempre. Date vuelta ahora, capaz. Que no sé cómo manejás la diversidad. Familia, me enamoré, nada. Si hace como dos años que no traés un novio a casa. Qué loco, sí, qué loco. Sí, igual mami, qué loco. Igual mami, no es un hombre, ¿eh? Es una chica. ¿Una chica? Una chica, digo. Universitaria. Bueno, no es lo que esperábamos de vos, Salomé. Aunque bueno, la verdad es que de vos esperamos cualquier cosa, pero qué sé yo. Ya te tuvimos, ya te tuvimos. No se puede abortar ahora, ¿no? No se puede. Homicidio, no, dejá. Qué sé yo, hija. Si te hace feliz, el amor es amor. ¿Ya se besaron? Ay, pará, mamá, me da vergüenza. ¿Y cómo cogen, papá? Igual no fue tan así, yo no soy tan valiente. Yo estaba laburando en una oficina de secretaria en ese momento hasta las 7 de la tarde. Pero me llamo mi vieja a las 5 y me dice, Magalí, dejá lo que estás haciendo urgente y vení para casa. Y yo no le debía ningún tupper. Entonces dije, bueno, acá pueden estar pasando dos cosas. O se enteró que me gusta una piba, o se enteró que mi hermano fuma porro. Y yo fui todo el camino a mi casa, rezando. Que sea el porro, boludo, por favor, que sea el porro. Siete años que te fuma pachuli en la cara, Manuel, mamá. Por favor, que sea el porro. Esos ojos rojos no son de natación, mamá. Qué pileta tiene tanto cloro. Que sea el porro, que sea el porro, que sea el porro. Llegué a mi casa y había una señora de un metro cincuenta muy enojada. Que es una imagen muy contradictoria. Es como cuando ves a un caniche ladrándole a un perro grande que decís, ¿qué te pasó, boludo? Sos enano, tarado. Sos el único perro que tiene rulos. No es serio lo que haces. No se puede ser malo y tener rulitos. No combina. Pero mi mamá estaba muy enojada. Se arrancaba todos los pelos. Estaba toda colorada. Y me dijo, leí un mail. ¿Así que te gusta una piba? Vas a llamar a tu hermano. Yo voy a llamar a tu papá. Y vamos a hablar de esto. Y a los quince minutos estábamos todos ahí. Mis viejos, mi hermano y yo. A mi hermano mayor no lo llamaron porque ya no vivía con nosotros. Como que dijeron, ya fue. Que se entere en Navidad. Debe estar cagando. Y empezamos a discutir todos al mismo tiempo. La vi a Salomé, mi perra, salir de abajo de la mesa de la cocina como diciendo, ni en pedo me quedo acá. Yo soy heterosexual, boludo. Yo me quedo acá en mi cajón de peras. No hay presupuesto para una cucha en Pompeya, ¿no? Catorce años cumple la semana que viene en esta covacha a la concha de su madre. Empezamos a gritar cada vez más fuerte. Una lucha libre valía decirse cualquier cosa. Y en eso mi hija me tira, ¿para qué? ¿Para qué te mandé un colegio católico? Dios no te hizo para que fueras así. Y yo le contesté, bueno mamá. Dios no te hizo para que te casaras tres veces. Quilomo, 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 quilomo. Mi hermano la está flayando, la está flayando. Pará mamá, Magaliza, sí, se aburre, le gusta probar cosas, se aburre. Mi papá, tiene que probar con hombres, tiene que probar con hombres. Mi mamá, que sí, mamá. Mi hermano la está flayando, mamá está flayando. Mi papá, tenés que probar con hombres. ¿Qué querés que pruebe con hombres, papá? ¿Cómo? ¿Vos no sos virgen? Quilomo. Quilombo, quilombo, quilombo. Mi mamá, todo tiene que probar, todo tiene que probar. La marihuana también la vas a probar, Magaliza. Ya probé la marihuana, mamá. ¿Qué? Encima es drogadicta. ¿Qué hicimos, mamá? Y mi hermano. La marihuana no es una droga. Es una planta, como la lechuga, pero más divertida. Esa fue la primera discusión, la primera batalla que tuve que tener con los otros por no pertenecer a lo que se dice ser normal. Pero ¿quién es normal? ¿Quién o qué es normal? Un sanguche de tarta no es normal. Pero drogado, te lo haces. Decís, la tarta tiene harina, pero tiene la que merece. Sanguche de tarta, pancito, tarta, mayonesa, dulce de leche, una banana, mondongo, pan. Nah, voy el drogado. Te sigo, amigo. ¿Alguna vez practicaste caras en un espejo mientras llorabas? No es normal. ¿Alguna vez ensayaste una discusión? Tipo, le voy a decir, mirá, hijo de puta, ¿sos un hijo de puta? Y llegaste y fue como, no, sí, mi amor, lo que vos digas. Y te fuiste y dijiste, ay, ¿por qué no le dije la parte de mirá, hijo de puta? Se la voy a decir la próxima, hijo de puta. Ponerle ropa a tu mascota. No es normal. Le queda lindo, le queda hermoso. ¿Tiene frío? No, tiene frío, boludo. No es Polonia esto. Nosotros usamos ropa porque no tenemos esa cantidad de pelos, o sí, en invierno. Pero ya es cultural. Cuando vos le ponés zapatillitas a tu perro, cuando vos le ponés un buzo a tu perro, tu perro te mira como diciendo, soy descendiente de los lobos, la concha de tu madre. Soy descendiente de los lobos. Mi abuelo cazaba en la montaña que hago yo en Crocs, en Villa Crespo, la concha de tu madre. Te odia tu perro. No quiere saber nada. Decirle mami o papi a tu pareja. Si estás en una situación sexual, tampoco igual, chicos, ¿eh? Dame la fuerte, papi. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo llegó tu papá a ese pene? Y el que está atrás es tu primo. Es horrible lo que estás haciendo. Feo. Juntarte con tus amigos y estar todos en silencio mientras hablan por teléfono con gente que no está ahí. No es normal. ¿Y no lo haces? Lo hacemos todos. Porque somos adictos a este puto aparato. Viene el brazo, la mano y el celular. Somos un transformer y no nos damos cuenta. Estamos todo el tiempo. Galería, imagen, Whatsapp, Instagram, Twitter, Instagram. Whatsapp, Whatsapp. Mí un amigo hablarte y sos Néstor Kirchner. Un ojo pa' acá. Te escucho, ¿eh? Te escucho. Y todo un tema. Y la vida es así. Me llegó un meme. Se murió mi abuela. No. De gatitos. Tu abuela se fue al campo, no te preocupes. ¿Quién es normal? Hay como ciertas reglas para entrar en la normalidad. Y a los 23 años cuando me gustó una piba, las rompí. A los 24 me gustó otra y a los 25 no me gustó nadie. Y a los 26 me volvió a gustar un pibe. Otra vez. Yo ya tenía mi vida de lesbiana perfecta. Tenía dos camisas a cuadro. Tan lindas. Y otra vez me volvió a gustar un pibe y no se lo dije a nadie. Volví al closet por heterosexual. Una cosa que no he visto en la vida de nadie. Pero no quería pasar por todo eso de nuevo. Y estaba hablando de esto en sesión y mi psicólogo me dice, Magali, tu problema no son los hombres o las mujeres. Tu problema sos vos. ¿Cómo? ¿Comito? ¿Yo mi problema? ¿Yo? ¿La que te paga? ¿No era que el problema era mi mamá? Ahora que aumentaste cambió problema. Qué loco. Bueno, por ahí es hora de irme, ¿no? Con todos mis problemas. Y ahorrarme la plata que me estoy gastando acá para algún día comprarme un departamento. Como el que te estás haciendo vos. Con mi autoestima de mierda. No, Magali. Lo que yo te quiero decir es que probablemente por cómo se dio tu historia de vida, vos le tengas mucho miedo al amor. Entonces elijas relaciones, ya sea con hombres o con mujeres, eso no importa. Relaciones que duren poco. Porque tenés miedo de comprometerte, de que te lastimen. Es como que construís tus propias cárceles y después planeás tu fuga. Nos vemos la semana que viene. Y me fui re mal de esa sesión. Me fui re mal. Dije, es verdad, es verdad, construyo mi propia cárcel. No sé ni cómo lo hago, si no soy un feto ingeniero, pero me habrá quedado del útero todo este aprendizaje. Y después dije, pará. ¿Es personal o es colectivo? Somos 7.000 millones de personas en el mundo. 7.000 millones de personas. No puedo ser la única que le tiene miedo al amor. ¿Quién tuvo una historia de vida tan feliz, con una infancia tan perfecta, con unos padres tan amorosos, pero al mismo tiempo tan libres, para salir al mundo a amar sin miedo, para salir al mundo a amar con autoestima de rapero negro? Amo con cuerpo, alma y corazón. Amo sin miedo. ¿Querés que te ame? Te amo. Amo en efectivo y en ahora 12. Amo para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. ¿Para siempre? Yo no necesito promesas estúpidas. Te amo hasta que vos quieras. Y cuando no quieras más, déjame. Déjame por WhatsApp. Déjame con el sticker, chupame el pingo. Déjame, ¿sabes qué? El día de mi cumpleaños, total, esta autoestima, está intacta. Motherfucker. ¿Quién? ¿Quién ama así? Porque no hay escuela para el amor. El amor se aprende en la calle y en la calle se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. ¡Epa, entraron! En la calle. El amor se aprende con los otros. Y los otros nos enseñan mal el amor, porque tenemos una versión muy, muy antigua del amor. Lo primero que nos dicen los otros del amor es, mirá, el amor es propiedad. Para amar a alguien vos tenés que ser de esa persona. Y esa persona tiene que ser tuya. O sea, vos que no sabés bien ser vos, ahora tenés que saber ser nosotros. Vos que no tenés ni una tarjeta, es en COSUD. Ahora tenés una persona. Vos que si te tragás un chicle, googleás si te vas a morir. Ahora sos propietario de un ser humano. El amor es sufrir. Es otra cosa que nos dice mucho y sobre todo a las mujeres. Amiga, el amor es sufrir. Amiga, si estás sufriendo, es porque estás amando. Mejor sufrir que no sentir nada. Lo dice Arjona, hola, un poeta. El amor es uno. El amor es uno y para siempre. Te lo dice la literatura, la televisión, el cine, tus viejos. Vos, el amor es uno y para siempre. Romil y Julieta, la historia de amor más grande, más épica de todos los tiempos. Tres días, seis muertos, dos personas envenenadas. Joya, así aprendemos el amor. El amor puede ser uno y para siempre, ¿por qué no? Pero esa versión del amor se creó cuando la gente vivía hasta los 20 años. ¿Sabían eso? Antes amar para siempre sería hoy, amar para toda la secundaria. Y un toque más. Vivimos hasta los 80, ¿qué hacemos con los 60 años que sobran? El amor puede ser uno y para siempre, pero la mayoría del tiempo es como, hola, te voy a amar para siempre. No, al final no. Ay, cómo duele. Hola, te voy a amar para siempre. No, usás crocs. Hola. Deja, ni te salvo. Y te vas a sentir una persona fracasada, vacía, estúpida, que te falta tu media naranja o que tu príncipe azul está medio desteñido, de que tenés tres o cuatro añitos, te preguntan, ¿tenés novio, tenés novio, tenés novio, tenés novio en el jardín? ¿Tenés novio, tenés novio, tenés novio? Y vos, tipo, ¡ah, no me sé atar los cordones! ¡Pará, vieja loca! Como si el amor no fuera primero hacia adentro, como si el amor no pudieran ser esos intentos de ir aprendiendo cómo amar a otros. Yo le enseñé a chapar a mi hermano. Y antes de que suene mal, malditos morbosos, no me lo chapea mi hermano. Muchas veces. Lo que pasó... Está lindo el guacho. Lo que pasó fue que estábamos jugando a la play en el sillón de Pompeya. Yo tenía 16 años, él tenía 12, y me dice, Maga, enséñame a chapar. Y yo le digo, ¿eh? ¿Querés que te enseñe lo que es el incesto y la pedofilia? No, dale, boluda, dale, por favor. Enséñame a chapar. Me gusta una compañerita y me la quiero chapar. Por favor, enséñame a chapar. Bueno, 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 bueno. ¿No te puedo enseñar, Daniel? Está cagando. Bueno. No querés que tu hermano chape mal. Así que dije, bueno. Hacé esto. No sé por qué se me ocurrió. Hacé esto, Emma. Andá a la cocina. Abrí la heladera. Agarrá una naranja. Chapátela en tu cuarto. Como pienses que es chapar. Y volvés. Va mi hermano todo boludo. Se quedé ahí un rato yo pensando, por y naranja, boludo, por y naranja. Vuelve y menos mal, chicos, porque volvió con una naranja toda mordida. Percudida esa naranja. Parecía que había estado en Vietnam esa fucking naranja. Le digo, Emma, ¿qué haces, boludo? ¿Sos Drácula? ¿Cuántos dientes tenés? Estuvo en Chernobyl esta naranja. ¿Qué carajo? Vos le hacés una piola y dejá el labio leporino. Andá a agarrar otra naranja. Cinco naranjas. Solo ese día. Mi beja abría la heladera de semana y decía, ¿qué mierda pasa con la naranja? Tenemos vinchucas. Si el amor fuera uno. Y para siempre, en todos los casos, mi hermano se tendría que haber enamorado de una naranja. Hasta mi hermano necesitó más de una naranja para aprender y ni siquiera amar. A besar solamente. Y nosotros no somos naranjas, media naranja, menos a los sumos. ¿Saben qué somos? Ese medio limón rancio. Están en la heladera cuando vi solo. Ese limón que está tipo... Tirame, boludo. Tirame, o sea... Estoy hace seis meses... Al lado de este sobre de mayonesa robada de un McDonald's... Ni jugo tengo, hijo de puta. Quiero una eutanasia de limón. Imaginate... Imaginate que el amor fuera como en las películas. Se te caen unos papeles en la calle, aparece alguien de la night y te dice, Nunca en la vida me a nadie, no sé ni cómo es el amor, pero te quiero amar a vos y para siempre, a vos y para siempre. ¿Te gusta mi idea? No. Me da miedo tu idea. ¿Qué te acercaste? ¿Porque tengo trenzas? Hace una cosa, anda a tu casa, agarra una naranja, si probás con una banana, por ahí no vuelva, fíjate. A veces sí. Amen como les salga, pero que les salga bien. Les voy a contar una anécdota y me voy a ir. Año 1999, venía el año 2000, el fin del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Ahora hay un fin del mundo cada cinco minutos. Pero en ese momento era el primer fin del mundo que se anunciaba. Estábamos todos muy, muy asustados en mi casa. Mi viejo nos junta en la cocina y dice, chicos, familia, viene el fin del mundo. Por favor, que no nos agarren Pompeya. Que acá, hace rato que es el fin del mundo, por favor, juntemos todos nuestros ahorros y vayamos a morir a otro lado. Bueno, buenísimo. Yo tenía 12 años, puse cinco pesos, ¿qué querés? Era como 40 weimashen en esa época. Junto así mi viejo la plata y dice, bueno, nos alcanza para ir. A Mar del Plata. Cancún no, no. Ni en pedo. Mar del Plata. Bueno, vamos, los cinco Mar del Plata. Mis viejos, mis hermanos y yo. Un hotel, dos estrellas, una misma habitación para todos. Nada habíamos ahorrado, nada, no importa. Fuimos al mar, nos metimos al mar, jugamos al tejo, cogimos churro ahorita de frailes, jugamos al fútbol tenis, volvimos al hotel a bañar, nos salimos a comer de nuevo. ¿Qué vas a hacer? Es el último día del mundo. ¿Qué vas a hacer? Pasarlo con la gente que querés y comer hasta reventar, porque no hay mañana. Comimos pizza, pastas, ensalada, flan de postre. En eso mi hija dice, chicos, ¿quién era tomar un helado? A la mierda, dije yo. Dos postres, viene el fin del mundo, viene el fin del mundo, vayamos por ese helado. No puedo respirar, pero lo voy a comer igual. Fuimos por el helado y volvimos a la playa, porque tiraban los fuegos artificiales en la Bristol y se terminaba el mundo. Con mi familia nunca estábamos juntos, no nos llevábamos bien, comíamos con la tele descendida, casi no teníamos relación, casi no nos hablábamos. Pero en ese momento estábamos los cinco de la manito, mirando el cielo y esperando la muerte. Y en eso a mí me agarra un escalofrío en la espalda. A veces te habla tu cabeza y te haces la boluda. A veces te habla tu corazón y también te haces la boluda. Pero cuando está en el intestino... Hacele caso. Mi intestino me dijo, Maguita, necesitamos un baño ya, necesitamos un baño ya. ¿Flan con lechuga? ¿Me claste pedazo de boluda? ¿Flan con lechuga? Y yo no podía ir a un baño. Porque era el fin del mundo. No podía ir a un baño. ¿Qué iba a decir? Necesito un baño. Fin del mundo. ¿Qué iba a hacer morir a toda mi familia en un baño de una gel? ¿Alguien tiene papel mondongo? ¡No! No le iba a hacer eso a mi familia. Era el sueño de mi hermano mayor morir en un baño. No es de todos. Dije, no, 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 no. Soy una chica grande. Me aguanto. Y miré mi reloj de Mickey. Y a las doce menos cuarto de la noche, Mickey me miró como diciendo, falta un montón, amiga, ¿eh? ¿Flan con lechuga no estuvo bien, amiga? Tienes agufia adentro. No pasa nada, no pasa nada. Doce menos cuarto, menos catorce, menos trece, menos doce. Sudor, sudor, sudor. Menos once, menos diez, menos nueve. Mi hermano prende una estrellita. Menos ocho, menos siete, menos seis. Empiezan los fuegos artificiales más fuertes. Los fuegos de los ansiosos. Puff, puff, puff. Menos cinco, menos cuatro, me cae. Ojalá se hubieran reído también en ese momento. Porque un montón me cae. El primero salió solo. ¿No? ¿No? A los demás los empujé. Como que puse voluntad para ser honesta. Y sí, boludo, ¿qué me iba a sentir? Medio mal. Ya está. Menos tres, menos dos, menos uno. Puff, pff, pff. Y yo pensando lo obvio. ¡Que venga el fin del mundo! Por favor, que venga el puto fin del mundo. Que nos caguemos muriendo todos. Yo la primera parte ya la hice. Por favor. Que venga el fin del mundo. Nada, nada, nada. Yo todavía de la manito. Nada, nada, nada. Dos, seis, cinco, nada. Ni siquiera una ola más alta para decir tsunami. Nada, nada, nada. Dos, seis, diez empiezo con una estúpida fantasía. ¿Viste cómo sos chico? Tenés la estúpida fantasía de que podés controlar cosas con tu mente. Como que estás en el colegio mirando a la maestra y estás tipo, que no me llame el oral, que no me llame el oral, que no me llame el oral, que no me llame el oral. No te llame y vos tipo, soy Matilda, boluda. Yo con esa estúpida fantasía miraba a mi vieja y pensaba, que se cague ella, que se cague ella, que se cague ella, que se cague ella. Cágate, mamá, cágate, 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 mamá. Empate, empate, salvame, mamá, cágate. Vos también comiste franco, lechuga, mamá, cágate, 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 cágate. Nada, nada, nada. Dos, seis, cuarto, ven, piso ir para atrás. Como si la zona de wifi de la caca no afectara a mi familia. Y mamá me decía, mamá, ¿qué haces ahí? Vení para acá. Y yo, no, no. Hace frío ahí. Y en eso se da vuelta mi hermano, mi bello hermanito, tira la estrellita y me señala. Recién ahí paré de cagar. Corté tronquito, dije, basta. Un toque de dignidad, boluda. Me señala y me dice, ¿Vos querés ir a los fichines? No, no, yo tengo mucho frío, prefiero ir al hotel. Dale, vamos a los fichines. No, yo voy al hotel. Dale, vamos a los fichines. No, yo voy al hotel. Vos andá a los fichines si querés. No, dale, vamos a los fichines. Y mi mamá, estamos vivos, estamos vivos. Y mi papá, sí, estamos vivos. Vamos a los fichines. Y se acuerda que camino a los fichines había unas estatuas vivientes. ¿Por qué no pasamos por las estatuas vivientes a sacarnos una foto que nos quede de recuerdo? Y después vamos a los fichines. Dale, 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 dale. Empecemos el cacatur en Mar del Plata. No conozco, chicos, de verdad, a ninguna persona que haya hecho tantas cosas cagada encima como yo. Fuimos a las estatuas vivientes, las 10 cuadras, caminando como si tuviera reuma a los 12 años. Llegamos a la estatua, la estatua de mirada como diciendo, está re cagada, boluda, ¿eh? Estás re vil, cagada, encima. Tu papá no se dan cuenta. Necesitas un psicólogo, amiga, ¿eh? Un pañal, algo. ¿Tenemos la foto con la estatua? Mirá cómo apretaba las piernitas. Haceme zoom, Dieguito. Toda cagada. Pero mi familia no se dio cuenta. Así que seguimos rumbo a los fichines. Mis viejos siempre nos compraban dos, tres fichas. Diez nos compran ese día los hijos de puta. Diez para cada uno. Estamos vivos, decían. Yo dije, ok, esta noche yo voy a morir. Es obvio que esta noche yo voy a morir. Así que me voy a despedir de este mundo jugando a todo. Y jugué a todo. Jugué al Street Fighter, jugué uno a un cocodrilito, jugué al del básquet. Menos al de saltar y bailar que había ahí. Jugué a todo. El viejo de los videojugos pasaba el trapo cada rato como diciendo, ¡Ay, mierda acá, eh! ¡Ay, mierda! En un momento cruzamos mirada y yo tipo, lo que es la gente. Yo imposible, estoy en shorts. Dos menos diez de la mañana. No se podrá decir que no soy guerrera. Salimos de los fichines. Y mi vieja empieza, ¡Ay, un olor! ¿No sienten? ¡Ay, como un olor! Y mi viejo, sí, porque el sistema de cloacas acá en Mar del Plata. Y mi hermano, no, no, no. Yo lo vengo sintiendo hace rato, ¿eh? Para mí es un gato muerto. Yo lo vengo sintiendo hace rato, para mí es un gato muerto. A mi otro hermano, ¡Ah, boludo! ¿Cómo hace un gato muerto, boludo? ¿Qué nos persigue? El fantasma con olor. Solo el lobo marino. Es el olor de la ciudad, solo el lobo marino. Y mi vieja, no, chicos. Ya sé qué es. La basura, ¿no? Pasó el camión de basura. Claro, hoy es primero de enero. Y mientras ellos tiraban todas estas teorías, yo sentía que eran indirectas para mí. Que ellos ya sabían lo que había pasado. Que era imposible que no se hubieran dado cuenta. Y ellos seguían, la zanja, el gato, el lobo, la basura. La zanja, el gato, el lobo, la basura. La zanja, el gato, el lobo, la basura. Y a media cuadra del hotel, me paro en mitad de la calle y digo, bueno, basta, loco, me cagué. ¿Conocen la vergüenza ajena? Yo la conocí ese día. La vi por primera vez en la cara de mi madre. ¿Cómo que te cagaste, Magalita? ¿Se cagó? ¿Te cagaste? Sí, encima, perdón, ¿qué no sabían? Yo pensé que sabían, ya estaba media cuadra. ¿Qué o de verdad pensaste que era un gato muerto, boludo? Comimos mucho, comimos mucho. Y mucha mezcla y los nervios del fin del mundo. Y hacía mucho frío en la playa. Y en la playa, en la playa te cagaste, pelotuda. Eso fue hace dos horas en la playa para sus sanadores y estés en la calle. Y mi hermano era vos. 12 años, tenés, pelotuda. ¿Con razón jugaste al Street Fighter parada? Llegamos al hotel, me bañé, me cambié. Empezó el bullying familiar. ¡Qué año de mierda! ¡Qué año de mierda, eh! La cagada más grande del siglo. La niña que se empezó a cagar en el 99. Y se terminó de cagar en el 2000. Ah, mamá, no la retés más que se cagó el año pasado. Pasaron muchas cosas. Muchas, muchas cosas después de ese día. Pero ese día yo aprendí dos que me sirvieron para siempre. Y se las regalo. La primera es que aunque te mandes la cagada de tu vida. De tu vida, eh. No es el fin del mundo. Y la segunda es que cuando pensás demasiado en los otros, te terminás cagándome mismo. Al final tenías razón, Marengo. A veces los otros son un montón. Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, 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 Buenas noches. Amén.